Es un gusto poder llegar hasta ustedes con una actividad de Jornada Solassi y en esta ocasión nos vamos a centrar en la ólela tricúspide y nuevas opciones del tratamiento estructural percutáneo de la misma. Es un gusto para mí estar acompañado por el doctor Ricardo Coloma, que como ustedes saben es el director científico de Jornada Solassi en la moderación de esta actividad. Y tenemos un grupo de panelistas muy destacado, entre los cuales está el doctor Cristian Duverne, ustedes saben que es un cardiólogo intervencionista destacado de la hermana República de Chile, jefe de cardiología intervencionista del Instituto Nacional del Tórax y de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Nos acompaña el doctor Aníbal Damonte, que es por todos conocido, es el presidente de nuestra sociedad, de Solassi, y es el jefe del servicio de hemoinamia y cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario. También nos acompaña el doctor Rodrigo Mendoza, desde Ecuador, Cuenca, cardiólogo intervencionista, coordinador de la sala de hemoinamia del Hospital Universitario del Río. En cuarto lugar estamos con el doctor Marcio Montenegro de Brasil, que como saben es el vicedirector de Jornada Solassi, compañero de trabajo en todas nuestras actividades, jefe de cardiología intervencionista del Instituto Estadual de Cardiología de Río de Janeiro, y finalmente el doctor Mario Garaya, que ustedes conocen como vicepresidente de Solassi, y además el cardiólogo intervencionista del Hospital San Juan de Dios y de la Clínica Alemana de Santiago. Junto con ustedes y nuestros panelistas, tenemos una actividad que se va a centrar en tres presentaciones, una presentación inicial sobre la importancia clínica de la insuficiencia tricuspida, luego imaginología de la válvula tricúspide, y finalmente una revisión sobre el estado actual del intervencionismo percutáneo de la válvula tricúspide, para luego discutir dos casos clínicos. Entonces, y sin más, le doy la palabra al doctor Coloma para que inicie la etapa de presentaciones y presente la primera de las líneas. Sí, buenas tardes con todos, buenas noches con algunos, que ya es más tarde, acá todavía estamos 5.35 de la tarde. Bueno, para mí es un placer hacer la presentación, ¿no?, de nuestros invitados especiales. Tenemos la importancia clínica de la insuficiencia tricuspida, y para ello tenemos un experto, que es el doctor Carlos Pereira, que nos acompaña desde Venezuela, ¿no?, quien nos va a dar esta introducción, esta charla, y esperemos disfrutar todos esta tarde. Muchas gracias. Carlos, el público estudio. Sí, este, en estos momentos se ha ido un poco el... Doctor, quizás pueda pasar a la presentación de Marcio Montenegro. Yo diría que para ir sobre seguro le pediría al doctor Marcio Montenegro que tomara la palabra y que le diera el enfoque más adecuado, porque su presentación era la tercera. Entonces, Marcio, ¿cómo podemos abordar el tratamiento intervencionista a la válvula tricuspide? Buenas noches, voy a compartir mi presentación. Esta es mi presentación. Nuevas opciones de tratamiento estructural percutáneo de la válvula tricuspidea que están olvidadas, pero que cada vez más hablamos de ellas. Y la sensación que tenemos, frecuentando eventos, encuentros, congresos, es que está sobrepasando la válvula mitral en relación a soluciones. Quizás tengamos más soluciones hoy de la válvula tricuspide que de la mitral para que podamos tratar a nuestros pacientes. Para que esto suceda, es importante entender la anatomía y relación de la válvula tricuspide en relación a las otras válvulas. Viendo que la válvula tricuspide tiene la mitad de las veces tres folletos y que el principal tiene una relación íntima con la cúspide no coronaria de la válvula aórtica y está muy próximo de la anterior de la válvula mitral. Esta relación entre válvulas es muy importante comprender para que cuando encontremos una solución, saber que podemos interferir en estructuras vecinas. Cuando vemos esta diapo, entender que la válvula tricuspide, la primera dificultad que tenemos cuando pensamos en tratarla es que es multiplanar. La parte anterior es más alta que la posterior. Y es una válvula grande, tiene un formato, un aumento del ventrículo derecho y la parte posterior lateral tiene una dilatación que lleva a alejar el folleto posterior de la válvula tricuspide y la diferencia de altura que la anterior es más alta que la posterior prácticamente desaparece. Salimos con una válvula multiplana para una de un plano por el aumento de la cavidad ventricular derecha. Imaginé que iban a hablar antes de mí. Una breve interrupción. Quiero avisar a todos los participantes que disponen de traducción simultánea si fuera necesario. Abajo a la derecha aparece el link para interpretación y allí eligen portugués o español. Así que adelante con la presentación. Marcio, perdón, disculpas. Perfecto, gracias, Gustavo. El que quiera traducción puede optar por esto. Entonces, no iba a entrar en clasificación, pero como nadie habló antes de mí, es importante tener la idea de que la válvula tricuspide tiene estas tres posibilidades que son la regurgitación tricuspide que puede ser de origen funcional o auricular por aumento de la cavidad auricular o ventricular. Hay un tipo relacionado a la presencia de cables de marca paso. Existe un porcentaje entre 7, 10 por ciento hasta 15 por ciento de pacientes que instalaron o implantaron dispositivos como un desfibrilador, por ejemplo, y con esto hay un problema con el leaflet de la válvula. Y finalmente, una de las causas conocidas es la causa orgánica primaria, la regurgitación tricuspide degenerativa primaria de la válvula. En este gráfico, que es una publicación reciente de 2022, aquí tenemos el problema secundario con casi 95 por ciento de los pacientes afectados. 5 por ciento es de origen primaria. Cuando vemos solo la primaria, vemos que casi la mitad de los pacientes que tiene una alteración por lesión de la válvula tricuspide es por endocarditis y que el 10 por ciento es por cables de dispositivos implantables en el ventrículo derecho. Es mucho interesante esta publicación. Cuando vemos la secundaria, vemos que la regurgitación tricuspide secundaria con 95 por ciento de los pacientes afectados, más de la mitad de los pacientes. La principal causa es de origen de enfermedad izquierda del corazón, una enfermedad mitral que progresa. Y eso, si miramos con más profundidad, vemos que los pacientes secundarios o funcionales, un cuarto de ellos, el origen es el aumento del de la aurícula y no del ventrículo. En este diapo, vemos una propuesta de un modelo de riesgo que tiene una evaluación que vemos mejor aquí. y vean que el riesgo del paciente en una cirugía aislada de válvula tricuspide, el riesgo de mortalidad. Si tomamos un paciente con más de 70 años, clase funcional 4, 3 a 4, con signos de insuficiencia cardíaca derecha, fracción de ejección menor a 60 por ciento y función ventricular derecha, moderada, grave, que es la gran mayoría de los pacientes. Si somamos estos puntos, tenemos 6 puntos, casi 25 por ciento de mortalidad. Es decir, efectivamente, los pacientes que tienen regurgitación tricuspide y son derivados de la cirugía, tienen una mortalidad mayor. La dificultad que tenemos de abordar estos pacientes cirúrgicamente, estos pacientes permanecen en tratamiento clínico aguardando la evolución de forma desfavorable la gran mayoría de las veces. ¿Cuáles serían las principales algo que ya dije? La válvula tricuspide tiene un anel muy grande con formato de una célula. No tiene calcificación. es algo positivo. Podemos anclar bien la prótesis. La morfología del ventrículo con una pared muy fina es una dificultad. Estructuras muy próximas, contiguas, venas cavas y coronaria derecha y principalmente la angulación entre la vena cava superior y la vena cava inferior y la válvula tricuspide. son desafíos que enfrentaremos si pensamos en tratar la válvula tricuspide de forma transcatheter. ¿Cómo se desarrollaron las soluciones? Partieron de las cirugías, entonces vemos en la parte que propone el reparo de la válvula tricuspide, dispositivos de anuloplastía como los que ven ahí, dispositivos de leaflet como MitraClip y el Pascal, por ejemplo, entre otros, dispositivos, válvulas para reemplazo cardioval, por ejemplo, que efectivamente se implantan en la válvula tricuspide y dispositivos de cava. Son soluciones heterotópicas. No se trata efectivamente la válvula tricuspide, pero implantamos los dispositivos y tratamos el problema de forma funcional, lo que es muy interesante. Vamos a hablar un poco más después. Este es uno de los primeros registros hechos por Taramaso, Mauricio, hace cinco años, 2017-18 y en aquel entonces la mayoría de los pacientes aún se trataban con MitraClip. Abbott hoy tiene un dispositivo dedicado y el 10% de los pacientes utilizaban esta solución heterotópica que es la solución de implantar una válvula en la cava superior o inferior. esto es muy interesante porque muestra de acuerdo a la técnica cuáles son las condiciones favorables y desfavorables del tratamiento. Para la técnica Edge-to-Edge, Contriclip o Pascal o cualquier uno de estos dispositivos, vean que el paciente tiene que tener un gap de coaptación pequeño. La falla tiene que ser entre el leaflet anteroceptal o posteroceptal. El chorro tiene que estar ahí y no puede haber un problema de cable o marcapaso. tenemos varios aspectos desfavorables como un gran gap de coaptación, el chorro no localizado en esa región que yo mencioné anterior o posterior. Por ejemplo, la ventana de eco es difícil de hacer la presencia del cable de marcapaso llevando a la obstrucción del leaflet, leaflets degenerados y una curva de aprendizaje muy grande con un gran tiempo de procedimiento. En relación a estos pacientes, hoy cuando hacemos el screening, vemos que llegamos a tres cuartos de los pacientes o mitad se les niega el tratamiento borde a borde o edge to edge. En relación a anuloplastia, las condiciones favorables serían una posición segura de la coronaria derecha para anclar los dispositivos y una dilatación predominante de la aurícula y no del ventrículo, como yo mencioné antes. Condiciones desfavorables, gaps, de coaptación, cables, hipertensión pulmonar, hay una gran curva de aprendizaje porque es un procedimiento muy largo. Las válvulas o ortotrópicas que quizás sean lo que nosotros buscamos, necesitamos en realidad resumiendo una anatomía elegible para que sea posible hacer el implante de la válvula y condiciones desfavorables sería disfunción del RV, quizás sea necesario comprender un poco más, hipertensión pulmonar, gran dilatación anular y pacientes con contraindicación de anticoagulación por toda la vida. La solución heterotópica tal vez no sea la mejor solución al principio pero es la que presenta mejores condiciones favorables, entonces es difícil tener una anatomía prohibitiva, incluso con la presencia de cables no hay problema. la disfunción del VD no es una contraindicación, inicialmente imaginábamos que la cuestión de la aurícula derecha sería un problema y hoy vemos que la aurícula sirve como una cámara de contención y esto permite que el ventrículo derecho se readapte a la nueva situación, entonces esto termina siendo positivo, positivo el eco transesofágico no es mandatorio y situaciones desfavorables serían la anatomía desfavorable, anatomía inadecuada, hipertensión pulmonar alta, contraindicación de anticoagulación para tener una idea esto es retrocediendo un poco eso es un valve in valve tricúspide hecho en la jugular se hizo en Belo Horizonte es una posibilidad cuando tenemos un lugar en donde anclar la prótesis entonces esta es la diferencia de cuando tenemos un sitio para anclar la prótesis y tenemos que tratar las válvulas nativas lo que ya mencioné antes para la terapia a borde tenemos una serie de exigencias anatómicas para que podamos incluir los pacientes en este tipo de tratamiento lo que vemos es que efectivamente esto dificulta el screening y la inclusión de pacientes para este tipo de anatomía ahí tenemos resultados del EVOC la válvula dedicada a tricúspide de la sapien hay un set de pacientes con una tasa de mortalidad del 7% y una evolución muy favorable perdón hay cortes de la transmisión del doctor marcio la función o la clase funcional del paciente y también la elegibilidad quizás haya algún problema alrededor del 50% de los pacientes son bloqueados para este tipo de pacientes entonces aquí una solución ortotópica que tenemos cava inferior y superior la válvula izquierda la que tiene una panza es la superior y la derecha es la inferior son criterios de inclusión del estudio tricose y tricose hero vean que los pacientes tiene una insuficiencia tricúspide grave y el paciente clase funcional 3 o 4 tiene que tener una fracción de ejección superior a 40% una clínica razonable y tener la presión pulmonar sistólica menor a 65 criterios de exclusión disfunción grave del ventrículo derecho perdón hay muchos cortes de la transmisión del doctor enfermedad o necesidad de otros tratamientos enfermedad grave del hígado de los riñones trombosis de la parte inferior del sistema venoso y expectativa de vida inferior a un año estos son los criterios de inclusión y exclusión este fue el primer caso que hicimos en Brasil y que hicimos se corta la transmisión les pido disculpas después implantamos la tricvalve en posición de cava superior e inferior y por esto es importante hacer una buena planificación en esta tomografía evaluamos la cava superior e inferior no son completamente alineadas entonces es importante que tengamos se corta y que la válvula de la cava inferior es importante saber que la parte distal para no comprometer el lado izquierdo vean la vena cava superior donde tiene que estar ubicada de la cava superior tiene que estar localizada tenemos que para mostrar a ustedes cómo se hace la anatomía de esta región que está poco estudiada por nosotros ya que nos concentramos en estructuras intracardíacas y acá tenemos un catéter y lo que utilizamos es un pigtail catéter disonante está en la arteria derecha y marca la porción el posicionamiento de la parte inferior de la prótesis implantada en la cava superior y existe la correlación de la arteria pulmonar derecha con la vena cava superior mientras que una vez implantado la panza queda a un nivel del catéter disonante que es el big tail este es el aspecto una vez que la válvula se implanta en la cava superior cuando vamos a la inferior tenemos que hacer una venografía de la vena supra hepática y ahí tenemos un centímetro de confluencia es importante implantar la válvula a esta altura cuidando para no ocluir la vena supra hepática vean ahí el posicionamiento desde donde se hace de la tric valve y aquí la inferior posicionada con el control cardiográfico a izquierda que vemos alrededor de un centímetro del lado derecho corrigiendo el flujo lo que hace la tric valve es queda por detrás de la tric cúspide no corrige la regurgitación en sí sino el flujo el flujo que iba hacia adelante y hacia atrás pasa a ser solo hacia adelante entonces la regulación es muy beneficiosa y permite se corta se corta la transmisión el paciente en un primer momento puede llevar a la mejora no solo de la función ventricular derecha sino de la izquierda también una vez que el volumen sistólico va a aumentar bastante y el paciente va a presentar mejora vean el impacto del implante en la vena cava inferior y el impacto con aumento de la presión una vez que implantamos una válvula del lado derecho post implante que es lo que con que nos encontramos o que podemos observar la ventricular de las presiones a veces la difusión del ventrículo derecho inicial lo interesante es que pasemos a observar que la ventricular de la aurícula derecha permite que muchas veces un bebé disfuncionante tiene la posibilidad de tener una cámara de contención que hace que se readapte y en algún tiempo vuelva a funcionar de forma normal podemos tener un reflujo mínimo una de las complicaciones muy relatadas dolor en el hombro sobre todo por la prótesis de la cava inferior con la comprensión del frénico que suele desaparecer en algunos días a veces con la migración de la prótesis como cualquier dispositivo implantable desde que el SAIS no haya sido bien hecho era lo que yo tenía que hablarles muchas gracias por su atención estos son mis contactos y gracias por la oportunidad muchas gracias marcio realmente es un nuevo capítulo por completo en el intervencionismo percutáneo el abordaje de la ola tricúpide y nos ha dado una reseña completa de las posibilidades terapéuticas en nuestra especialidad volviendo al esquema inicial de este de este webinar y creo que recalcando la importancia de todo lo que tú dijiste sería interesante volver a pedirle al doctor Carlos Pereira y para resaltar los aspectos clínicos de la insuficiencia tricuspidia y justificar todo este arsenal de intervencionismo percutáneo como tengo entendido que el video está listo le pido a Juan por favor que lo que lo inicie buenas noches mi nombre es Carlos Pereira soy cardiólogo intervencionista de la ciudad de Caracas Venezuela antes que nada quisiera agradecer a la sociedad latinoamericana de cardiología intervencionista y a la empresa PIF por la invitación a este webinar el tema que me corresponde desarrollar es la importancia clínica de la insuficiencia tricuspidia debemos tener en consideración que la enfermedad valvular cardíaca ha aumentado considerablemente en el transcurso de los años ya está demostrado por este trabajo de Darcy en Europeo del 2016 y la insuficiencia tricuspidia obviamente no se queda atrás su prevalencia se estima en 2.4 millones de casos se realizan aproximadamente 10.000 cirugías al año por insuficiencia tricuspidia y esto ha ido incrementando la severidad de los casos y un exceso de mortalidad en los mismos en este trabajo de Brennan del American College of Cardiology presentado en el American College of Cardiology del 2022 realizado en hospitales universitarios y comunidades de Estados Unidos con más de 714.000 pacientes se ve que la prevalencia de la insuficiencia tricuspidia es aproximadamente 7.1% en pacientes mayores de 70 años en este mismo trabajo de Brennan se puede ver como la prevalencia de enfermedad valvular moderada o severa en 929.386 secos la prevalencia de la rehabilitación tricuspidia es aproximadamente del 13% en pacientes mayores de 75 años y se incrementa como pueden ver en la gráfica a lo largo de todos los grupos etarios otro punto a considerar es que el anillo tricuspidio no es plano ni circunferencial como podemos ver en el trabajo de Facuda de Circulation del 2006 el anillo tricuspidio es elíptico y no está en un solo plano por lo cual obviamente se afecta con las condiciones de precarga y de poscarga del ventrículo de las cavidades derechas y obviamente no es un anillo circunferencial lo que hace que su tratamiento percutáneo tenga ciertas consideraciones la válvula tricuspida también tiene una anatomía muy variable la tricuspida no todo el tiempo tiene tres valvas como pueden ver puede tener dos valvas cuatro valvas o incluso hasta cinco valvas la presentación más frecuente está la que conocemos todo con tres valvas o la que tiene la valva posterior dividida en dos porciones eso abarca aproximadamente el 86% de los pacientes en este trabajo de HAM de Jack Cardiovascular Imaging de 2019 la insuficiencia tricuspida también tiene varias etologías en este trabajo de Topilsky del 2019 la catalogan como primaria en el 25% que se la subdividen en congénitas o adquiridas por diversas causas como pueden ver en la lista la secundaria o funcional pues también se subdivide en varios grupos la que está relacionada a enfermedades de las cavidades izquierdas a la difunción del ventrículo derecho la que está relacionada a hipertensión pulmonar la que está relacionada a normalidades de la aurícula derecha y en otras incluyen las posoperatorias la insuficiencia tricuspida también tiene varios patrones asociados como les venía diciendo la que está asociada a enfermedad valvular izquierda es aproximadamente el 50% de su presentación la que está asociada con patrones hipertensión pulmonar corresponde al 23% la que está asociada a difunción del ventrículo izquierdo aproximadamente en 13% la que está relacionada aislada en 8.1% la que está la que se considera orgánica en 48% y la congénita en solo 1.7% la insuficiencia tricuspida cabe resaltar que evoluciona en el tiempo puede ir desde un estadio 1 hasta un estadio 5 en este trabajo de HAM de Jack Cardiovascular Imaging del 2019 donde el estadio 1 obviamente no tiene remodelado anular no hay difunción de las cavidades derechas y es una insuficiencia tricuspida leve hasta pudiendo llegar al estadio 5 donde podemos ver que el grado puede ser severo o torrencial dependiendo del estadio el remodelado anular es severo no hay una superficie de coaptación adecuada de las valvas hay difunción de las cavidades derechas aparece la hipertensión pulmonar y obviamente esos pacientes requieren múltiples hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca derecha y necesitan tratamientos con diuréticos de forma importante la insuficiencia tricuspida es compleja para comprender más o menos cuál es la evolución y la evaluación que debe tener una rehorritación tricuspida considerada circundaria uno debe poder evaluar la concordancia de la función de las cavidades izquierdas y el tamaño de las cavidades izquierdas y cómo esto repercute a su vez en la insuficiencia tricuspida debe correlacionar lo que es las presiones pulmonares y las cavidades derechas y la difunción sistólica del ventrículo derecho el acoplamiento que tiene con la relación y su relación con la hipertensión pulmonar cómo está las cavidades derechas el subventrículo derecho y el remodelado y su función si hay difunción sistólica del ventrículo derecho o no cuál es la relación con la dilatación si hay dilatación o no del anillo tricuspidio si hay afectación de las valvas como tal en su movimiento coaptación y eso obviamente nos va a dar la severidad de la rehorritación tricuspida evaluada ecocardiográficamente los mecanismos de progresión de la insuficiencia tricuspidia una vez que uno establece la etiología que sea primaria en este trabajo de Montaigne de Canadian Journal of Cardiology del 2021 ellos consideran que puede ser primaria en 10% o secundaria aproximadamente en el 90% de los casos una vez que uno establece la etiología uno debe considerar si hay remodelado del ventrículo derecho y si ese remodelado produce anormalidades en la coaptación de las valvas si produce dilatación progresiva del anillo valvular tricuspidio y se hay remodelado del ventrículo derecho si hay una mala adaptación entre lo que es el remodelado la función difunción sistólica del ventrículo derecho hay un deterioro o un círculo vicioso que se va creando con la insuficiencia tricuspidia y esto obviamente va como dice la gráfica perpetuando el mecanismo de difunción y de progresión de la insuficiencia tricuspidia lo cual clínicamente se traduce en sobrecarga de líquido del paciente congestión pulmonar congestión hepática edema en miembros inferiores activación neurohormonal con aumento de pro-NP y de todos los demás marcadores hasta que llega a un estadio final donde la insuficiencia tricuspidia se hace torrencial se produce severa dilatación y difunción de las cavidades derechas sobre todo del ventrículo derecho hay una insuficiencia cardíaca refractaria al uso de diuréticos con falla renal y hepática y obviamente bajo gasto cardíaco la evaluación ecocardiográfica en insuficiencia tricuspidia es una herramienta muy importante se debe evaluar vena contracta pisa y el orificio reorgitante efectivo esto obviamente nos va a catalogar la insuficiencia tricuspidia en leve moderada severa masiva o torrencial dependiendo de sus valores porque es importante estos parámetros ecocardiográficos porque estos parámetros ecocardiográficos están asociados a mortalidad como podemos ver la vena contracta si es mayor de 5 o menor de 5 está asociada obviamente a peor pronóstico el orificio reorgitante si es menos de 0.2 o mayor de 0.2 también y obviamente el volumen reorgitante si es mayor de 20 o menor de 20 también está asociado a peor pronóstico la progresión de la insuficiencia tricuspidia en este trabajo de Sheeran publicado en 2014 dice que aproximadamente de trivial a leve que pase a moderada severa en aproximadamente 5.3 más menos 2.9 años los factores de riesgo principalmente asociados en esta progresión en la aparición de la hipertensión arterial pulmonar la fibrilación y la fibrilación auricular permanente ¿cuáles son predictores de rápida progresión de la insuficiencia tricuspidia? estos predictores en este trabajo de Chorín del 2020 son predictores independientes y los que podemos ver que tienen mayor peso es la presencia de insuficiencia tricuspidia versus pacientes que no tienen insuficiencia tricuspidia es decir pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia si sea leve van a tener una progresión mucho más rápida que aquellos pacientes que se presenten en un momento sin ningún tipo de insuficiencia adicionalmente la presencia de dispositivos en cavidades derechas sean marcapasos definitivos o cables de fibrilador y adicionalmente si hay una intervención de válvulas de cavidades izquierdas estos tres son los principales predictores de rápida progresión de la insuficiencia tricuspidia en cuanto a la mortalidad de insuficiencia tricuspidia vemos que obviamente a medida que la insuficiencia tricuspidia progresa su mortalidad es mayor alcanzando 40% de mortalidad para insuficiencia tricuspidia severa en este trabajo de Nate del 2004 ya con un seguimiento a los 5 años que tiende después del tercer año a estabilizarse pero que su sobrevida es aproximadamente el 40% adicionalmente con este trabajo de Sheeran en 2014 se ve que el riesgo de muerte es mayor si la insuficiencia tricuspidia es más severa y adicionalmente si el periodo de diagnóstico es mayor entonces insuficiencia tricuspidia que se detectan con mayor severidad y que se detectan con más longevidad en el tiempo tienen un peor pronóstico y un riesgo de muerte mayor en relación a la mortalidad de insuficiencia tricuspidia con difunción sistólica del ventrículo izquierdo este trabajo ya de Nate del 2004 demostró que pacientes con menos de 50% de fracción de eyección comparado contra pacientes mayores que tengan más de 50% de fracción de eyección implica que la sobrevida se vea afectada los pacientes que tienen menos de 50% de fracción de eyección tienen una sobrevida de 30% a los 3 años y los que tienen más de 50% tienen una sobrevida de 50% a los 3 años la mortalidad de insuficiencia tricuspidia también se afecta con su comportamiento con el ventrículo derecho a medida que se incrementan los volúmenes del ventrículo derecho empeora la insuficiencia tricuspidia y al empeorar la insuficiencia tricuspidia es un marcador la dilatación del ventrículo derecho para rápida progresión y un peor escenario de insuficiencia tricuspidia que puede llevar inclusive al paciente a una insuficiencia tricuspidia torrencial la mortalidad de insuficiencia tricuspidia con disfunción sistólica del ventrículo derecho también es un factor importante como ven el patrón inicial es con un ventrículo derecho normal puede haber un patrón 2 que implica dilatación del ventrículo derecho sin disfunción del mismo un patrón 3 que es un ventrículo derecho normal disfuncionante y un patrón 4 que es la dilatación y la disfunción del ventrículo derecho lo que si está claro es que la disfunción del ventrículo derecho con dilatación está fuertemente asociada con mortalidad en pacientes con insuficiencia tricuspidia y qué parámetros de función ventricular debemos buscar en este trabajo de PRIHADI de 2018 los tres parámetros que marcan para función de ventrículo derecho que están relacionados con mortalidad insuficiencia tricuspidia son un TAPSE menor de 17 una fracción de acortamiento menor de 35% y un strain longitudinal mayor de 23 la mortalidad de insuficiencia tricuspidia más insuficiencia cardíaca una vez que esta aparece en este trabajo de Baker publicado en el 2020 con un seguimiento de pacientes evaluando mortalidad a los dos años y posteriormente a los cinco años con pacientes data del 2007 hasta el 2018 demuestra que con insuficiencia cardíaca la mortalidad se eleva como pueden ver en la curva drásticamente y en estos pacientes con insuficiencia tricuspidia que tienen además insuficiencia cardíaca a medida que la severidad de la insuficiencia tricuspidia aumenta los pacientes van a tener una mortalidad mucho mayor y cuando aparece hipertensión arterial pulmonar también la relación es mucho peor pacientes con insuficiencia tricuspidia leve moderada o severa que no tienen hipertensión pulmonar tienen mucho mejor pronóstico que aquellos que cuando ya se presentan con hipertensión pulmonar y si esa hipertensión pulmonar es severa aún tienen aún mucho peor pronóstico en este trabajo demostrado en este trabajo de Benfari del 2019 adicionalmente vemos insuficiencia tricuspidia más presencia de síndrome cardiopático los pacientes que tienen afectación o síndrome cardiopático tienen peor pronóstico que aquellos que no tienen afectación cardiopática cuando se presentan con insuficiencia tricuspidia tomando en consideración como el síndrome cardiopático la elevación de dos o tres de parámetros de laboratorio de colestasis sean pofatasa alcalina GGT o bilirrubina la mortalidad de insuficiencia tricuspidia cuando hay afectación o dilatación de la vena cava inferior también se afecta y es un marcador importante pacientes con insuficiencia tricuspidia que tienen vena cava inferior dilatada y sin colapso les va mucho peor y tienen una mortalidad mucho mayor que aquellos pacientes que no lo tienen mortalidad de insuficiencia tricuspidia en otros escenarios insuficiencia tricuspidia con enfermedad valvular de cavidades izquierdas mucho peor pronóstico que aquella que se presenta sola sin afectación valvular izquierda aquella insuficiencia tricuspidia secundaria es de peor pronóstico que la primaria y aquella insuficiencia tricuspidia que está inducida por dispositivos o por electrodos de dispositivos también tiene mayor mortalidad y como y que para la progresión de la insuficiencia tricuspidia es existe una dificultad para predecir una progresión acelerada y se necesita un seguimiento periódico con ecocardiograma para poder determinar qué pacientes están empeorando o detectar a tiempo qué pacientes empiezan a tener afectación de cavidades derechas y adicionalmente empieza a aparecer hipertensión pulmonar estos pacientes cuando no tienen dilatación del anillo en este trabajo de Van der Weel del 2011 les va mucho mejor que aquellos pacientes que se presentan con dilatación del anillo cuando se hacen en cirugía de cavidades izquierdas por eso estos pacientes con insuficiencia tricuspidia que tienen adicionalmente insuficiencia mitral en este caso en este trabajo degenerativa fueron pacientes que su insuficiencia tricuspidia se tuvo que tratar del punto de vista cuando estaba en moderada debido a que disminuía la mortalidad disminuía la progresión de insuficiencia tricuspidia y aumentaba la necesidad de marcapaso pero los pacientes tenían menos reingresos desde el punto de vista de hospitalización que aquellos que no se les tocó la válvula tricúspide y solo se les hizo cirugía sobre la válvula mitral aquellos pacientes que ya fueron a un reemplazo valvular aórtico percutáneo que tienen insuficiencia tricuspidia como pueden ver en este trabajo de Tommy del 2021 tienen peor pronóstico independientemente de cuál es la severidad de la insuficiencia tricuspidia mientras mayor peor pronóstico pero tienen más mortalidad que aquellos pacientes post-tar que no tienen insuficiencia tricuspidia cuáles son los objetivos del tratamiento de insuficiencia tricuspidia por ende entonces incrementar la sobrevida prevenir o disminuir las comorbilidades como la ICD la FA y otras mejorar los síntomas la clase funcional y la calidad de vida y demorar la progresión de la misma el tratamiento médico de insuficiencia tricuspidia como ya demostró Benfarin en el 2019 no es bueno vean que el paciente a pesar de tratamiento médico sigue progresando y tienen mortalidades importantes al seguimiento a los 5 años y sigue progresando su mortalidad hasta los 10 años pero el tratamiento quirúrgico tampoco tiene muy buen resultado en este trabajo de Kilik del 2014 podemos ver que las tasas de mortalidad de la cirugía de insuficiencia tricuspidia pura están cercanas entre el 8 hasta casi el 12% dependiendo del año que tomemos en consideración y obviamente sabemos que eso va a representar independientemente si el tratamiento es reemplazo o reparación de todas maneras en este trabajo de Axtel del 2019 el tratamiento se probó tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico y vieron que adicionalmente no había una diferencia significativa cuando el tratamiento quirúrgico se hacía únicamente en reemplazo valvular tricuspidio aislado cuando se hace tratamiento quirúrgico lo que está indicado con mejor evolución es la reparación más que el reemplazo y de las técnicas quirúrgicas a implementar la nuloplastia tricuspidia es la que ha evaluado mejores resultados incluso que la reparación o que la reconstrucción de la propia válvula cuando se hace tratamiento quirúrgico combinado obviamente la combinación más frecuente es con cirugía de válvula mitral y obviamente cuando se hace cirugía de válvula mitral y anuloplastia tricuspidia la evolución de estos pacientes es mucho mejor todavía y entonces bueno tenemos como última opción el tratamiento percutáneo este trabajo de Tamaso del 2019 comparó tratamiento percutáneo versus tratamiento médico donde demostró que obviamente las intervenciones transcatéter de la válvula tricuspide tienen mejor evolución que el tratamiento médico a lo largo del seguimiento en 12 meses para finalizar vemos que las terapias en insuficiencia tricuspide es una decisión multifactorial y compleja que implica saber edad sexo del paciente síntomas clínicos sus comorbilidades si hay enfermedades cardíacas concomitantes o afectación de otras válvulas adicionalmente saber cuáles son las características inherentes de la válvula cuál es la severidad cuál es el tamaño del anillo cuál es la morfología de la válvula cuál es la afectación de las cavidades derechas y si hay o no compromiso de hipertensión pulmonar eso nos va a dar para saber cuál es obviamente el timing para poder decidir en el jardín cuál va a ser el mejor tratamiento o la opción de tratamiento para este paciente en conclusión la insuficiencia tricuspide es una entidad común la etiología funcional es la más frecuente la insuficiencia tricuspide está asociada a un peor pronóstico y en cualquier escenario clínico como vimos que estuviese concomitante con ella la coexistencia de difunción sistólica del ventrículo izquierdo la afectación de cavidades derechas y la hipertensión pulmonar aumentan importantemente la progresión y la mortalidad de estos pacientes el tratamiento de insuficiencia tricuspide tiene como objetivo mejorar síntomas disminuir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida el tratamiento médico de insuficiencia tricuspide no ha demostrado buenos resultados el tratamiento quirúrgico también está asociado a elevadas tasas de mortalidad entre 8 a 10% por lo cual el tratamiento percutáneo ha surgido como una opción viable para estos pacientes con insuficiencia tricuspide para tener una opción de tratamiento con mejores resultados y obviamente lo veremos a lo largo del webinar antes que todo muchas gracias nuevamente por la invitación espero que la información haya sido de utilidad muchas gracias doctor Carlos excelente presentación estamos hablando de la válvula más olvidada creo y bueno y vemos ya toda la parte clínica que nos ha explicado el doctor Carlos y las complicaciones agradecemos a los más de 180 participantes y siguiendo con el programa tenemos al doctor Maximiliano Lacoste que nos acompaña desde Brasil y nos va a hablar de la imaginología de la válvula tricuspide doctor Maximiliano el auditorio es suyo buenos días buenas noches a todos me escuchan si perfectamente se escucha muy bien doctor disculpen que lo hace más fácil tanto escuchar en castellano voy a dividir la tela con ustedes lo que vamos a hablar ahora va a ser va a ser la anatomía y la forma de ver a la a la válvula órtica entró la válvula me interesa el tricuspide perdón no tengo ningún conflicto para esta presentación ¿entró el formato bien ahí? no solo su pantalla principal falta que abra la presentación del powerpoint no no a ya esto lo Ahora otra vez, ¿no? Sí, perfecto. Doctor, ¿se escucha un poco de eco? No sé si usted tiene doble aparato prendido. ¿Mejor ahora? Mejor, mejor. Gracias. Buenas noches a todos. Lo que vamos a hablar ahora es la forma como ver la válvula ticústica y entender la anatomía de la válvula ticústica. Ya fue bien mencionado la clínica y la forma de tratamiento. Y nuestra agenda para vos, para vos, va a ser esto. Vamos a ver la anatomía y la fisiología, el papel del ventículo derecho. Y. Y los desafíos para las soluciones. La primera cosa que tenemos que entender es que la fisiología izquierda es completamente diferente de la fisiología derecha, que es mucho más izquierda, es mucho más rápida, aguda, grandes volúmenes, grandes presiones y todo es rápido. Todo es agudo, todo se resuelve y se complica rápido. Y la fisiología derecha, todo se instala, son volúmenes mayores, todo se instala y se complica de una forma lenta. Pero el hecho de ser lento no significa que sea poco complicado. Y entonces cuando descubres y llegan manifestaciones clínicas importantes, normalmente ya es tarde y las soluciones son poco efectivas. ¿Cuál es el problema del desafío de la válvula ticústica? Como ya fue mencionado. Son vellos mucho más finos, que no permiten una buena visualización tanto periolico, transtorástico, transtofástico y por la tomografía. Entonces los métodos no consiguen ver bien los vellos. La banda moderadora y la complicidad del ventrículo derecho, la proximidad con el nódulo altaventricular y todos los desafíos. Que la válvula ticústica para el transtofástico, ¿cuál es el problema? Él queda muy lejos de la sonda del probe del transtofástico. Tienen que hacer varias maniobras para trabajar. Trabajar y la interposición de los cabos de malcapasto y las buenas cabas. Esas son todas complicaciones. Cuando hablamos de tricuspio no podemos dejar de hablar de tres personas. Paramasu, Rebeca Hunt y Italiano, que siempre me ha olvidado. Que son las que más desarrollaron el estudio de la tricuspio. Y entonces la complicidad de la tricuspio. Son tres, normalmente dice que tiene tres cúlpides. Pero como vimos, vamos a ver que raramente tiene nada más que tres cúlpides. Vamos a decir, 50% de los casos van a tener tres. Pero vamos a tener capacidad de dividir eso. Y esa es la clasificación de Rebeca Hunt. Que la saca a seguir. Como les he mostrado, tenemos la forma. 50% de los casos tenemos las tres cúlpides. Tenemos después una fusión del anterior y del posterior con la formación de una barba bicúlpide. Que este es el paraíso para el tratamiento. Porque es mucho más fácil para hacer el tratamiento con clips de bordo a bordo. Y después tenemos el tipo tres. Que es A, B o C. Cuando tenemos dividido. O el anterior, o el posterior, o el septal. Entonces, en cada uno de estos. Y después tenemos el tipo cuatro cuando tienes más de dos. Dividido es que podemos tener hasta cinco o seis cúlpides. ¿Cuál es la implicancia de esto? Cuando vamos a intentar hacer el tratamiento por bordo a bordo. Que es más difícil. Porque la capacidad de resolver el problema. Y tener suceso, éxito con eso. Es mucho más complicado. Porque son defectos mayores. Y el tratamiento es más complicado. Cuando vemos acá. En esta imagen que es para los ecografías. Es una imagen clásica. Fácil de ver. ¿Qué pasa? Tenemos una imagen de la cava superior. Ya ven la cava superior. La tricúlpide. ¿Está dónde? Esta escondida es abajo de este plano. Entonces tenemos que tener la imagen tridimensional. Entonces vemos que hay arriba y abajo de este plano. Y escondido y abajo va a estar la vábola tricúlpide. En esos planos. Entonces lo tenemos que ver ahí. Y cuando prendemos la luz. Ahí va a aparecer la vábola tricúlpide de nuevo. Con sus tres cúlpides. Es para aceptar el anterior y el posterior. No tenemos que tener la idea de que memorizar dónde queda cada uno. Lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la vábola tricúlpide es ver cuáles son las relaciones anatómicas que tenemos alrededor de ello. Entonces tenemos las tres cúlpides y las comisuras entre el septal y el anterior, que va a estar cerca del aborto, el septal y el posterior, que está cerca del senovenoso con Adrián, y entre el anterior y el posterior, que es la posición más lateral de la válvula. Ahora, en la forma, de una forma más hemodinámica de clasificar, en sala, los clasifican a la hora de hacer el tratamiento por cipaje, desde bordo a bordo, entre el septal y el anticeptal. Entonces van a trabajar dónde está el septal y dónde está el anticeptal. Porque así van a trabajar siempre en esta comisura. Se van a hacer la unión acá. Cuando no se puede, se va a hacer entre el septal y el posterior. Puede ser que van a separar entre el septal y el anticeptal, que es la parte lateral por donde más crece. Como ven, el formato del anillo no es circunferencial. Y cuanto mayor aumenta, más dilatación, más plano queda. Y eso es más difícil de travesar su tamaño. Y aquí vemos la aorta, la forma más tradicional de presentar la válvula tricuspide en la 3D, en la que es una visión de las auricules, de los atrios. La tricuspide, el septo interatrial, aorta, más o menos de las 11, y la mitral. Entonces, en relación al septo interatrial, tenemos el fólico septal, el fólico septal, en relación a la auriculeta derecha, y la aorta tenemos el anterior. Y acá, en relación al seno venus con arián, y al hígado tenemos el posterior. Entonces, vamos bien, los tres referencias. Anterior, voy a tener la aorta, la pulmonar, y la auricula derecha. El septal va a tener el septo interatrial y el septo interventricular, depende de qué lado que estés viendo. Y el posterior va a tener el hígado y el seno venoso coronariano. Bien, aquí hay las relaciones anatómicas de vuelta, la coronaria derecha que va a abarcar el anillo del tricuspide, la unión entre el anterior y el posterior, la comisión antroceptal en relación a los bases de la base y a la aorta, y a la porción membranosa del septo. El posterior, el centro de postura en relación al seno menor, y toda la parte lateral que por donde va a abrir. Se llama posterior, pero la verdad es una posición más inferior. Entonces, inferior, anterior y septal. El nombre posterior más la posición atómica más posterior. ¿Y de dónde va a crecer? Para la posición libre. Y acá tenemos de vuelta, una posición muy encima pisada, donde tenés la coronada derecha, que va a abrazar todo el anillo del tricuspide, anterior, posterior y septal. Y acá vemos bien marcado el seno menor tonariano, que llega a donde la comisión central posterior, y vamos a marcar el puerto posterior, el vete posterior. Acá nos fijamos la hemodinámica, como proyectamos en relación a la coronada derecha, anterior, posterior y septal. Y aquí, en la reconstrucción, como tenemos la relación del tricuspide, en relación al anillo y al coronada derecha. Acá, imagen de la vida real, una visión izquierda, que antes no son, estas son imágenes de trans torácico, no son imágenes de trans torácico. Entonces, vamos a ver que con una buena habilidad, gente como Alex Felix, quien me trae las imágenes, podemos ver las guábulas, que dependen mucho más de la imagen de pacientes, de la capacidad y de las máquinas, y mucha paciencia para obtener imágenes de esta realidad. Pero se puede hacer imágenes de trans torácico también, de trans torácico. Y aquí tenemos la visión atrial, y acá la visión ventricular, de nuevo, la referencia anterior, aorta, septal, auriculeta, a la derecha, y cerebrales coronarianos. Y acá vamos a ver la construcción, estos diferentes ámbulos. Y acá hay imágenes de la habilidad real, trans torácico de nuevo, el hígado, como referencia a septal, el posterior, el septo, y la vía de salida, el ventico izquierdo y derecha, para la anterior. Septal y anterior, es donde iba a trabajar, en esta posición. Cuando estamos hablando de trans torácico, tenemos diferentes ángulos, alturas, e incidencias. Entonces, ¿qué voy a tener? En el estorfago alto, voy a ver la porción de cuatro cámaras, voy a cortar de arriba para abajo, el atribusio va a estar muy lejos. Entonces, ¿qué voy a tener? Que va a trabajar más profundo, dentro del estorfago, hasta entrar al estómago. Entonces, tengo el estorfago alto, el estorfago medio, y el estorfago bajo. Acá pasa el diafragma, y pasa por el col transgástrico, y empieza a ver el corazón, de abajo para arriba. Entonces, yo tengo acá, primero la visometricular, y después, la arterial más lejos. Entonces, tengo la profunda, el estorfago medio, pasa el diafragma, transgástrico, y transgástrico profundo. Son las ventanas que voy a usar. Este es el estorfago medio, y el col transverso. Cuando empiezo a trabajar en esta imagen, acá el septio todavía está adelante, y puede hacer la sombra. Principalmente cuando tengo prótesis, cuando tengo un septo trabajado, que ya fueron operados, entonces, eso que hacen las sombras, arriba de la circunstancia. Y acá tengo la vía de entrada, y la vía de salida. Entonces, este que está bien con los pegados a la orca, va a ser el anterior. Este que está más afastado, va a ser el posterior, porque el septo está acá. Entonces, está en otro plano. Y acá está la pulmonar. Entonces, este es el anterior, este es el posterior. Anterior, posterior. Ahora vean, que cuando pasa mi corte, de plano de corte, en el next plane, paso por bien, por arriba del septo, y por arriba del vía anterior. Entonces, lo que tengo del otro lado, lo que voy a hacer, el septo, acaba de ser el septal, y acaba de ser el anterior. Debes tener septal y anterior. Pero, si yo ahora corto, en vez de cortar, arriba del anterior, corto el posterior, voy a tener el septal también, porque está cortando el septo por acá. Y del otro lado, voy a tener el posterior. El septal y posterior. Entonces, este es el corte básico, para hacer la imagen, de la tubulce. Ahora, transversal, si corto bien, cerca de la horta, es anterior. Si corto más lejos de la horta, es posterior. Entonces, voy a tener el septal, y del otro lado, septal. Y del otro lado, posterior o anterior, depende de cómo corto. Acá tengo casi en cuatro cámaras, entre 130 y 150, 147. Entonces, tengo bien cortado. Y aquí hay que tener el septal, de un lado, y anterior y posterior, del otro, depende de cuánto yo esté angulado, para arriba o para abajo. Acá, en cero grado, que es lo mismo advertido, anterior, septal, y del otro lado, posterior y septal. Entonces, depende de qué punto estoy cortando. Lo importante siempre es tener, las referencias anatómicas. Ahí, yo entré con la sonda, y corté para arriba, entonces estoy cortando, en forma más traversal, menos de abajo. Entonces, ¿qué va para acá? Voy a tener el posterior, observa el hígado, como referencia. El anterior, en relación a la horta, está por acá. La vía salida, derecha, el pulmonar, y el septal. Entonces, ¿cómo estoy cortando en este punto? ¿Qué voy a tener de otro lado? El posterior, y el septal. Si estuviera cortando, el anterior, si estuviera cortando por acá, tendría nada más que el anterior, septal. Y aquí, de vuelta, mis referencias, posterior al septal, y aquí veo, en 3D, con color, ya puedo ver la magnitud, de la regurgitación, y la vena contracta. Y voy a usar como parámetro hemodinámico, parámetro anatómico, para la evaluación, del grado de regurgitación. de los reflujos. Acá tenemos, la dificultad de ver la imagen, en el mismo plano, una imagen que es, bidimensional, ocupado, ocupando varios planos, en una imagen bidimensional. Entonces, se ponen los tres, en el mismo tiempo, necesitan trabajo, y tienen una dificultad técnica. Es una imagen que requiere, tiempo, entrenamiento, y dedicación. No es de un día para otro, que empiezan a conseguir imágenes, y trabajar las discursos. Les recomiendo a la gente, de la ecocardiografía, que en todos los exámenes, que hagan de tránsito fástico, vemos que, aunque no sea la indicación, entrar, perder cinco minutos, de su tiempo, para ver la válvula tricu, y acostumbrarse a ver la válvula tricu. Es una práctica interesante, pero cuando tengan que ver la válvula tricu. Entonces, como decían, el anillo, una dilatación de anillo, como está en el cuatro cámaras, de más, de igual, o superior a 40 milímetros, o 21 milímetros, por metro cuadrado de superficie. Tiene sus limitaciones, por la distribución espacial, pero es la primera herramienta que tenemos. Y lo más importante, es hacer la planimetría, y trabajar con la planimetría, en 3D. Pero, ¿cuál es el problema? Ella varía en torno al 30% durante el ciclo. ¿Qué pasa? Al final, el anillo es 30% más elevado. Y, el anillo 2D, dice, subestima entre 4 y 9 milímetros, el diámetro. ¿Qué es lo que tengo, en las cavidades derechas, alrededor de la tricu, tanto del lado ventricular, como del lado hacia? Es el margen del lado, estamos viendo, el lado ventricular. Entonces, aquí tiene el septo interventricular, en las folias dos septos, el vello septal, tiene muchas cuerdas, conectadas directamente a la pared, finas, y en gran cantidad de las bordas. Tenemos un gran músculo papilar anterior, que separa el músculo, los huevos vellos, anterior, y, 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 posterior. Entonces, cuando tengo, un gran músculo papilar, va a separar el anterior y el posterior. Excepto, interventricular, y acá tengo, la visión ventricular de vuelta, excepto, y la parte baja, y aquí va la visión atrial, de la válvula, que tengo la válvula tricu, excepto interatrial, y la válvula mitral, aorta, y la visión atrial, y acá tengo dentro del ato, voy a hacer, voy a tener, el tendón de toda la región está la iniciación septal de la válvula, después del septal, la referencia anterior, la orejuela derecha, y aquí la desembocadura del seno venosclonariana, con el tendón de la válvula de TBS. Este es el sitio de implante del nódulo atrioventricular. Rebecaján y Pepe Zamorano se institucionaron una nueva nomenclatura, porque el grado de regurgitación ya grave, ya no estaba completando, grandes cantidades de volumen regurgitante. Entonces pasó al concepto de masivo y torrencial. Es un concepto importante, porque no hay que esperar, llegar a masivo y torrencial, para ser tratado. Tenemos que concentrarnos en intentar identificar, un estadio anterior, para poder identificar, y tratar mejor a pacientes, y con mejor resultado. Entonces, usamos el concepto de la, vena contracta en el biflano, el área, pero pisa, no es un mejor método para tricúspedes, y principalmente, la reconstrucción 3D, y la vena contracta por el 3D. Entonces, ¿qué va a ser? Criterio de gravedad, cuando tengo una vena contracta, de 7 a 13 milímetros, el criterio de grave, de 14 a 20, masivo, y arriba, encima de 20, después de 20, torrencial. Son grandes volúmenes, y ¿cuál es la característica? Cuando yo tengo, volumen masivo y torrencial, ¿cómo voy a sospechar que estoy, alguien? Tengo un gran, un gran, vena contracta, un gran espacio, un gran, separación de los vellos, y normalmente, no tengo velocidad de tricúspedes, más que 3 metros por segundo. Si yo tengo todavía, mantengo mi presencia pulmonar, mantengo 4 metros por segundo, que daría un gradiente de 64 milímetros de mercurio, todavía no es masivo. Todavía es grave, pero no es masivo. Cuando pasa para la masiva torrencial, las velocidades caen, y eso me impide de calcular la presión de la arteria pulmonar por el método del reflejo tricúrpido. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Lo quitéo de gravedad, voy a tener la cava dilatada, 25 milímetros, y acá es una cosa importante, a veces, vos tenés tanta regustración, que tenés la pulsatilidad de la válvula, de la cava, por la fuerza sistólica del ventrículo derecho. Entonces vos tenés una pulsatilidad de la cava, y no una oscilación respiratoria de la cava. Y eso es importante tener en cuenta cuando hagan un examen de la hemodinámica de la cava inferior y del flujo de las venas suprapáticas. Y yo tengo un gran volumen, una gran onda V, reflujo casi del mismo tamaño que el flujo del terólogo. Ese es un criterio de gravedad. Y acá cuando tenés un flujo, en el flujo de tricúrpide, tanto una onda triangular bien marcada, y tenés igual ecogénicidad. El flujo anteroado contra el reverso. Entonces cuando tenés más de tres metros de segundo, todavía es grave, pero cuando pasas para torrencial, va cayendo. Y el formato triangular de la onda de curva, que significa que vos tenés un gran volumen. Un gran volumen. Y la vena contracta haga demasiado de tres centímetros cuadrados o más de siete milímetros por el criterio de gravedad. ¿Cuál es el problema? A la hora de medir, hay que hacer la reconstrucción tridimensional. Porque dependiendo del ángulo, puede estar mirando este ángulo, este diámetro, y no este. Entonces siempre me da demasiado diámetro y hacer la planimetría para la evaluación de la gravedad. Como he dicho, ocurriendo la dilatación en los diferentes ángulos que puedes observar. Entonces cuando es la función, la funcional, la dilatación aumenta el área posterior. La dilatación del anillo va para donde? La parte anterior. Y cuando es el papilar por dilatación, él va para la parte septal. Como había mostrado antes, la importancia de hacer la planimetría al 3D concordo. El 2D queda subestimada la medida. ¿Y cuál es la mejor medida? Entonces, usar el buen senso. cada una tiene sus ventajas y sus ventajas. La vena contracta es más fácil de realizar. Siempre agarrar mayor diámetro. La vena contracta del error depende de la fuente de contracción y el volumen rebufitante. Va a variar 20% con la inspiración. Las cavidades derechas están muy expuestas a la diferencia de precarga y las diferencias de precarga y la intertorácica. Entonces, es un dato que tenemos que llevar en consideración. Cuando vamos a los métodos de imagen en relación al alto y cúspis, cuáles son buenos para antes y cuáles son buenos para durante. Cuando vas a antes, el eco es bueno antes y durante. ¿El eco para qué va a servir? Para ver el grado de reclutación, la función ventricular y estimar los tamaños y la anatomía de la válvula y las cavidades. Así como la tomografía también me va a ayudar a medir las cavidades, las paredes, no tanto para las válvulas y lo más importante, puede ayudar para hacer la impresión 3D para tener mejor acceso a la planificación. Durante, a veces, simulación de implante y cuál es el cálculo, el mejor ángulo para incidencia de las remodinámicas. La fluoroscopía es una más que para cuando estás en sala, para la navegación de dispositivos y la geografía de la cavidad derecha. Y la resonancia es muy buena para el cálculo del grado de reclutación de los volúmenes de los agurgitantes y el estimativo de la función ventricular y la contractilidad local. Y cuando vamos a los diferentes métodos para tratamiento, ¿cuál es la ventaja de cada uno? Entonces, si va a hacer esto, si va a hacer la posición de las bordas, boda a borda, la tomografía no sirve. El eco es el 2D, es decir, que mejor consigue ver los vellos. El 3D menos, me lo va a dar una relación espacial. Y la fluoroscopía no consigue ver los vellos. Depende del eco. Cuando va a ser el implante de ánulo, de plastilidad, el anillo, la planificación, la tomografía es importante, el 2D en la planificación y el 3D también es importante, tanto en la planificación como en la ejecución. Y en sala usan las dos imágenes, el 2D y el 3D. Cuando va el implante o válvula, tomografía como para reconstrucción, el eco es importante, el 3D es muy importante. y el el 1D es el eco, sí. Un minuto, por favor. Sí, estamos terminando. Y la cava la planificación para la tomografía, como se dice, la tomografía es importante, el eco sirve, el 3D no tiene mucha función y la fluoroscopía es importante. acá, como es un mato ya había mostrado, pero acá como ha visto las válvulas heterotópicas y el triclip que no tenemos el pascal todavía no llegaron a Brasil, pero el uso, empezaron el uso del mitral en tricuspide, pero esos métodos ya están en desarrollo en Europa está más, mucho más avanzado como más ya había mostrado. Y acá rapidito, rápido, como había mostrado, para entender el funcionamiento del triclip cuando tienes la chimenea para escalar, cuando vos tenés la suelta en el aire, cuando vos tenés el reflujo tricuspide, por más que vos quieras subir, no tenés dónde encorrar y qué va a pasar, va a seguir en el mismo lugar. Cuando trabas el reflujo que mejora la posición y la efectividad del ventrículo derecho por no perder gran volumen en el reflujo para las cavas sistémicas, vos podés apoyar la espalda en la tricuspide, en las válvulas de las cavas y empujar para adelante el volumen minutos del ventrículo derecho y así mejorar la eficiencia del sistema. Cuando no tengo las válvulas estoy parado en el mismo lugar colgado. Cuando tengo las válvulas trabajando el reflujo y mejorando el reflujo del sistema, tengo eficiencia del sistema. Para eso voy a necesitar que no tenga resistencia vascular pulmonar aumentada y no tenga disfunción del ventrículo izquierdo, principalmente el septo. En cuanto tengo presión, resistencia, pulmonar baja y una función ventrículo izquierdo preservada, el sistema funciona. Entonces, en conclusión, imágenes y de trabajo es para la tricuspi es donde son desafiadoras, tienes que trabajar todos los recursos. Hay que entender bien cómo funciona tanto la tricuspi y los métodos para cada imagen. La 3D es una imagen, es una herramienta importante en 2D y la función de imagen tiene que ser evaluada. y para el que quede el mensaje, siempre intentar todos los ángulos y las oportunidades que tenemos, entender que la fisiología del ventrículo derecho no es un cuajubante, es importante, que la fisiología izquierda no es igual a la fisiología derecha y las 3 referencias la anterior va a ser la horta la vía del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo y la orejuela derecha va a ser la referencia para mi folieta anterior para mi bello posterior va a ser el hígado y el seno venoclonal y para aceptar el serpiente lateral y el serpiente ventrículo lateral. Muchas gracias. Muchas gracias Max. Realmente la colección de imágenes y de conceptos que nos transmitiste me parecen de mucha utilidad y de gran calidad y en definitiva uno tiene que asumir que el capítulo de intervencionismo de la válvula tricúspide es complejo exige formación clínica e imaginológica dedicada y por supuesto una formación en el intervencionismo en la mejor elección del procedimiento pero yo querría tomarme un minuto para darle participación antes de los casos clínicos darle participación a nuestro panel recordemos que tenemos al doctor Cristian Doverne Aníbal Damonte Rodrigo Mendoza de Ecuador y al doctor Mario Araya junto con Marcio porque hay algunas preguntas del panel que me gustaría transmitirles y voy a empezar por la última porque me parece que apunta a algo interesante y es así y nos pregunta si existe algún estudio hasta el momento sobre alguno de los procedimientos de intervención de la válvula en la válvula tricuspide que haya mostrado reducción de mortalidad porque realmente la charla del doctor Carlos Pereira fue muy motivadora en ese sentido quedó clarísimo cuál es la importancia pronóstica de esta valvulopatía que podríamos responder a esto están todos silenciados probablemente Gustavo bueno antes que nada buenas tardes a todos quiero felicitar a la junta directiva de jornada Solasi por todo el éxito de las actividades desarrolladas durante el año y por supuesto por este webinar que es extremadamente atractivo merecería dos webinars por lo menos para poder ahondar más con esto las tres presentaciones que vimos clínica imagen ecológica y de las estado actual de intervencionismo creo que lo muestran claramente quizás esa respuesta más allá de este saludo que quería hacer un reconocimiento a jornadas creo que quizás el doctor Marcio Montenegro podría dar una respuesta en base a lo que vimos en su presentación de cuál es la evidencia actual del beneficio de estas herramientas de las cuales disponemos hasta el momento sobre calidad de vida por un lado tasa de reinternaciones por el otro disminución de la tasa de reinternaciones impacto o no si creo que no hay todavía evidencia suficiente sobre mejoría de la función sistólica del tipo de derecho y con qué parámetro lo podríamos evaluar y a mi entender no tenemos ningún dato todavía que muestre mejoría de un punto final tan duro como es disminución de la mortalidad así que bueno eso es quizás Marcio pueda responderlo por eso entonces los estudios son muy recientes y hasta ahora tenemos resultados acerca de la mejora de la función de la calidad de vida con disminución de sintomas principalmente de reemplazo nosotros no tenemos muchos resultados resultados de 30 días que es muy poco para decir el impacto real la verdad lo que pasa es que la mayoría de los pacientes son largados a la propia suerte y no se hace nada por él y se queda solamente en uso de tratamiento clínico y entonces lo que estamos mirando es que cualquier que sea la intervención si es posible hacer esta es la otra cuestión que no se puede hacer en todos los pacientes le impacta más que los pacientes que ya se queda en tratamiento clínico pero tenemos que aguardar un poco más para decir si si habrá impacto en mortalidad yo quería agregar en relación a la pregunta en relación a la pregunta quería agregar que si bien como dice Aníbal todavía los trabajos son muy pequeños y todavía las series no tienen un seguimiento tan largo pero esta es más o menos la historia que se vivió también con la válvula órtica son pacientes que están llegando en fases importantes y avanzadas de su enfermedad y que probablemente lo que vamos a empezar es a ver mejoría de los síntomas mejoría de la clase funcional mejoría de parámetros como la caminata de seis minutos mejoría de la número de hospitalizaciones hasta que se hagan trabajos más grandes donde se empieza a ver probablemente algún tipo de mejoría mayor y un parámetro y un punto final primario mucho más duro en estos trabajos pero creo que esta es la misma historia que ya se vivió hace muchos años cuando se empezó a hacer válvula aórtica que eran pacientes inoperables que eran pacientes que ya estaban como dice Marcio dejados a la buena de Dios esto recordemos como dijo el doctor Coloma esta es la válvula olvidada en el intervencionismo y está llegando probablemente como válvula olvidada al tratamiento percutáneo de tercera después de la aorta después de la mitral y ahora es que llega la tricúspide de acuerdo Carlos en todo caso son pacientes tan sintomáticos en general los pocos que uno lo ha tocado ver y tienen tan mal resultado con la cirugía que me parece que con solo ese hecho el tener estas herramientas percutáneas buscando solamente mejora de calidad de vida es ya una ganancia muy importante Gustavo quería preguntar algo que está preguntando un amigo nuestro que es Julián Vega que es ecografista e imaginólogo también se dedica mucho a resonancia tiene mucho prestigio acá en nuestro país trabaja en clínica alemana también y él da un comentario en relación a la evaluación de la función ventricular derecha que es un parámetro muy relevante cuando uno quiere hacer una intervención tricuspidia diciendo que los parámetros indirectos como TAPS onda S o cambios de área en presencia de insuficiencia tricuspidia importante o un anillo previo pudiesen tener variaciones y por lo tanto serían datos intactos y él propone a todos los pacientes o a la mayoría hacerles resonancia para esto Max ¿qué te parece estos pacientes tienen que tener una resonancia nuclear o con los parámetros ecográficos nos podemos quedar tranquilos? ¿me escuchan bien? perfecto yo creo que cuando llegan a esos casos extremos la oscilación y el gran volumen que tiene el bucito diastróico con una variabilidad muy grande el anillo acaba moviéndose y los parámetros acaban quedando alterados pero pierden su valor a gran como lo dijiste en grandes volúmenes rebujetantes lo que hay que separar cuando va a tener la gran una parte más avanzada es la contractilidad del ventrículo derecho de la función del ventrículo del ventrículo porque sus parámetros de contractilidad y movilidad están alterados pero si vos tenés un ventrículo izquierdo con función preservada y un septo interventricular con función preservada vos conseguís tener como si fuera un repugio de la pared del ventrículo derecho para hacer sección del ventrículo derecho por eso que es importante optimizar el sistema disminuyendo el reflujo sistémico de la válvula para poder mejorar la parte anterior del flujo y como decía Pancho es muy importante en esta situación separar los criterios de calidad de vida lo que podemos empezar primero a tratar en estos pacientes es calidad de vida y después en consecuencia aumentar la cantidad de vida pero si no te preguntas si realmente el papel de la razón la evaluación de las cavidades volumen regurgitante y la contracción del ventrículo izquierdo se mostró mucho más pide y más fácil y reproducible porque no depende de los aspectos técnicos del eco que son muy complicados entonces para evaluación de la función y los volumen regurgitante la resonancia es muy importante más que la tomografía quería hacer un comentario en relación como tal a la primera pregunta que se planteaba que era los estudios a seguimiento de estos pacientes si ciertamente no se tienen estudios a largo plazo de mortalidad o de puntos cardiovasculares adversos mayores a largo plazo ya se sabe cuál es el impacto lo mostró el doctor Pereira muy bien cuál es el impacto que tiene la enfermedad tricuspidia un impacto que va a ir en contra de la calidad de vida del paciente un impacto que va a tener en la mortalidad y veo con preocupación aquí abro la posibilidad de discusión que en los heart team generalmente toman como criterio en algunos casos la función sistólica del ventrículo derecho la hipertensión pulmonar no está dilatado pero no vamos a tratarla porque la función sistólica todavía no está deprimida o no vamos a tratarla porque todavía la hipertensión pulmonar no es severa entonces hasta cuándo esperar cuándo es el momento óptimo para tratar sabiendo que esta enfermedad tiene un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y en la mortalidad ya teniendo dilatación de cavidades derechas ya teniendo una insuficiencia tricuspidia severa por qué esperar la torrencial o la depresión de la función sistólica del ventrículo derecho o la hipertensión pulmonar significativa para considerar un tratamiento más en la actualidad existiendo estas posibilidades terapéuticas de nuestra mano para ofrecerle a nuestros pacientes entonces aquí abro una discusión de cuándo es el momento oportuno de tratar a nuestros pacientes sabiendo que no es una enfermedad benigna como la considerábamos en el pasado y que va a tener un impacto negativo en nuestro paciente Marcio tú que te has dedicado específicamente al tratamiento de esta de esta valvulopatía ¿cuál es el momento indicado? ¿cuanto antes mejor? claro yo creo que cuanto más no está respondiendo estas cosas por ejemplo cuando estaba en la fundación Favalora allá el mundo que abría a Fisher en investigación y desarrollo ya había trabajado modelos animales de función ventrícula derecha en el cual hacíamos una extracción del ventrículo derecho y ponía pericardio y mantenía la función ventricular izquierda cuando abolía la función del septo con una porción de hace un lazo y cerraba el flujo para la descendente anterior que el septo paraba de contraer la función del ventrículo derecho caía y el volumen del ventrículo derecho caía eso es importante en la cirugía ya que Marcio también entró y una cosa importante en cirugía que vemos es cómo impacta la sobrevida del paciente y la sobrevida de la cirugía cuando hacemos o no la plastía de la válvula tricúspide asociada a las patologías del lado izquierdo entonces la evolución de esos pacientes cuando hacen o no la plastía de la tricúspide cuando hacen el tratamiento de la válvula mitral por ejemplo la diferencia es muy grande y eso es bien notorio y es importante destacar hacer la plastía de la mitral aunque no tenga una insuficiente tricúspide importante pero si tiene la delación del anillo hacer la plastía del anillo y tiene impacto en la sobrevida de la cirugía muchas gracias Max creo que quizá un criterio general basado en la práctica es que no tenemos que olvidarnos de la tricúspide y no llegar a etapas avanzadas de reversibilidad dudosa de todas maneras por razones de tiempo y de agenda vamos a pasar al primer caso clínico son dos casos clínicos breves y le vamos a pedir al doctor Cristian Doverne que haga uso de la palabra y que nos presente su situación clínica lo que le voy a pedir al panel simultáneamente es que se sienta libre de realizar comentarios para generar una discusión interactiva durante la presentación del caso para hacerlo ágil y entretenido adelante Cristian hola buenas noches ven mi pantalla si perfectamente perfecto hola buenas noches agradezco a Solasi por la invitación este caso lo voy a presentar al doctor Sandoval pero tenía inconveniente familiar así que me pidió que lo hiciera yo este es una insuficiencia de tricuspidia en un paciente con un trasplante cardíaco previo y con un abordaje percutáneo para el tratamiento de la insuficiencia de tricuspidia es un hombre de sexo masculino 65 años tiene un trasplante cardíaco hace 12 años atrás usallario de marcabazo por un síndrome braditaqui los fármacos que tienen ahí traculismo micofenolato atropastatina tratamiento anticoagulante carbidilor furosemida y espirilolactona el 2021 hizo un rechazo humoral con necesidad de múltiples biose endomio cárcicos y ajuste de tratamiento inmunosupresor evoluciona posterior a esto con dignidad llegando hasta capacidad funcional 3 y síndrome de maso dermatoso en anasarca el eco muestra una función ventricular derecha normal ustedes pueden ver que la maicoaptación de los velos y la insuficiencia por lo menos es severa entonces cuáles son las dificultades más que dificultades tenemos acá que es un paciente que usó el marcapaso definitivo tiene un DDR tiene que ser en el futuro de nueva biose endomio cárcicas tiene una estenotomía previa y está en tratamiento inmunosupresor ¿cuál es la conducta en este paciente? se discutió en el Jartin incluido el equipo de trasplante cardíaco de nuestra institución el T-Score que mostró Marcio daba 5 puntos por lo tanto una cirugía tenía una capacidad de 14% en un pulmón en un corazón que no fuera trasplantado o sea en este caso probablemente no iba a dar una mortalidad un poco mayor así que en conjunto se decidió la resolución percutánea de esta patología tricuspidia recordemos que tenía varias causas para para tener una insuficiencia tricuspidia importante tiene sonda marcapaso tiene múltiples agresiones por múltiples biopsias y además tiene algo de difusión derecha básicamente por el por el rechazo moral que presentó hace un año atrás y se hizo un estudio entonces para hacer un tratamiento heterotópico con un implante de una trival esta es la tomología tenemos ya alguna dificultad la anastomosis de la cava el tamaño que se que se 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 decidió ¿no es cierto? por por el área fue una válvula de tamaño veinticinco en la cava como se llama en la cava es inferior tuvimos también un un tamaño de treinta y cinco para este paciente no existe como se llama vasculopatía del injerto ustedes pueden ver que son arterias que se ven sanas esa es la ventriculografía izquierda un ventrículo prácticamente normal esta es la 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 cavografía superior ustedes pueden ver ahí también la la anastomosis la cavanografía inferior aquí está el drenaje de la cava hacia la auricula derecha la hemodinamia nos demostró que no teníamos a pesar de tener una hipertensión una insuficiencia de triculografía severa no había hipertensión pulmonar no había aumento de la resistencia acular pulmonar ya tiene el gasto cardíaco acá y realmente teníamos una onda B ahí pueden ver de treinta y cinco milímetros por cubrir nosotros nosotros hicimos el abordaje con anestesia local acceso demoral con patéter F6 heparina una sete hasta doscientos cincuenta aquí tienen como como si hicimos el tratamiento es una guía hasta la hasta la yugular derecha teníamos para marcadores también con los marcapasos que nos iban a indicar también cable marcapasos nos iban a servir de de como se llama referencia y acá pasamos ¿no es cierto? acá cuando uno va a poner en la vena cava inferior lo importante es tener en la subclava en la subhepática un catéter y aquí tenemos el pigtail en la rama derecha de la arteria pulmonar así porque es importante mencionaba esto para la gente que quiere hacer este procedimiento básicamente porque un punto de referencia esto está entre el posterior ustedes ven el pigtail en la rama derecha de la arteria pulmonar y vamos a llevar esta muesca esa muesca inferior que ven ahí esa muesca inferior va a quedar a nivel del pigtail que es el lugar que nos va a indicar donde tenemos que empezar la liberación de la válvula ustedes pueden ver la muesca aquí y aquí aunque todavía no está totalmente desplegada la válvula ustedes ven que el pigtail básicamente corresponde a dicha a dicha a dicha muesca en cambio en la en la inferior en general nos basta con saber la altura máxima de un pigtail puesto en la en la vena de cabeza inferior esto este paciente presentaba una dificultad un poco mayor ustedes saben que cuando son un par de centímetros en un paciente no trasplantado entre la aurícula y la vena suprahepática en cambio en este en este paciente al estar trasplantado eso prácticamente se redujo a cero ustedes pueden ver que la la vena suprahepática prácticamente llega directo casi directo a la aurícula entonces fue un un problema de todas maneras nos dirigimos para la geografía ustedes ven que uno podría decir que está un poquito alta aquí se ve donde está aquí está nuestro dispositivo dispositivo inferior se se implanta en relación a la altura de la suprahepática y es como finalmente se implanta este paciente y este es la el la dispositivo en la cava inferior ya desplegado la geografía daba cuenta de la absoluta competencia tanto de la prótesis de la cava superior como de la cava inferior ¿no es cierto? haciendo esta la aurícula una cavidad de contención o ventricularizando la aurícula que es lo que pasa en este procedimiento ¿qué es lo que nos pasó y que nos ha pasado con todos los pacientes que hemos hecho? generalmente hay un intenso dolor en el hombro derecho sobre todo en el hombro derecho por por compresión del frénico es derecho ¿ya? posteriormente hay que titular los vaciladores que teníamos para ir en descenso bueno y este paciente además tuvo un epantoma leve en la ingle que no tenía ninguna relevancia fue dado de alta los dos días titulamos la anticoagulación estos pacientes sabemos que en el lado derecho el flujo es menor por lo tanto tienden a ser más trombosis y si tenemos una prótesis tendría a ser más todavía así que tenemos que dejarlo con anticoagulante titulación reducción de diurético a ver el paciente ahora lleva un mes de implantado hasta lo que hicimos hace un mes así no mal que clínicamente desapareció el edema no haya citis que tenía y no haya peatomegalia y el paciente está en capacidad funcional 1 así que de capacidad funcional 1 y una nasarca tenemos un paciente sin edemas y haciendo una vida absolutamente normal entonces para nosotros tenemos claro que la incidencia anticopida sintomática tiene más pronóstico por las actuales presentaciones que se han dado hoy su mortería perioperatoria es alta y podemos demostrar que en el caso seleccionado el manejo de percutiones es una buena alternativa y es una técnica segura y aporta mejoría en la calidad de vida por lo menos a los pacientes que hemos visto teniendo una experiencia inicial y finalmente una muestra de un atardecer en torre de España en el país muchas gracias gracias a ti Cristian un caso extremadamente interesante por el contexto clínico en el que ocurría y por lo improbable de que algún equipo quirúrgico aceptara el desafío de llevar a este paciente a cirugía para corregir la insuficiencia tricuspida que estaba limitándolo fuertemente y sin duda que marcando el pronóstico aunque como ustedes dijeron no tenemos evidencia de que la intervención percutánea corrija esa tendencia pronóstica pero del punto de vista funcional fue notable la mejoría yo te quería hacer una pregunta y es ¿cuánto tiempo le llevó realizar este procedimiento? aproximadamente 15 minutos no creo que se demore más eso es una pulsión venosa avanzar una guía avanzar los dispositivos o sea pasarlo yo creo que te demora pasando un píctel hacia la arteria pulmonar avanzar los dispositivos hasta el sitio de implante yo creo que es un procedimiento es y en este caso y es extremadamente simple es muy inteligente el concepto en este caso del trasplantado ¿tuviste una dificultad a a a más para la pulmonar para hacer el ángulo con la tricuspida y distribuir? ninguno no tuve ninguna 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 dificultad en este caso ¿porque alguna experiencia Max? no no en el trasplantado no el problema es que con la dilatación y normalmente en el corazón ya normal normal propio ya con el grado de dilatación y rotación del corazón los ángulos normales para hacer que tendríamos que hacer en pediatría por ejemplo para las maniobras para accesar a la pulmonar están todas están todas alteradas por eso tendríamos un factor un factor a más que es el trasplante y la posición por eso pregunté no en este caso no fue así no tuvimos problemas era destacado como la función izquierda era muy buena tenías un volumen preservado exactamente en el caso tuyo que vos tenés una un incursor de tripulso asociado a varios procesos de biopsia entonces vos tendrías una injuria externa al lavabo de la tricúspide eso hace con que la mecánica izquierda no favorezca el desarrollo de hipertensión pulmonar porque la insuición de tricúspide per si no da hipertensión pulmonar lo que la hipertensión pulmonar da insuición tricúspide pero la insuición tricúspide no da hipertensión pulmonar la insuición tricúspide da sobrecarga para atrás no para adelante entonces como vos tenés bien preservada la función izquierda la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar estaban todas bajas la IT no da hipertensión pulmonar la repercusión es para atrás marcio adelante entonces en este caso es muy interesante porque es un caso que se queda como si fuera una doenza primaria degenerativa de tricúspide pero hipertensión por la biopsia y por el cable de marca paseo pero yo tuve la oportunidad de acompañar este implante no fue un implante tan fácil cuanto Cristian por supuesto que Cristian siendo se parece muy fácil pero la próstese de cable inferior fue muy difícil el posicionamiento porque como la vena suprapática se quedaba casi dentro del atrio prácticamente derecho al atrio y no tenía un espacio suprapático atrial entonces el posicionamiento fue difícil y Cristian hizo con muy maestría y puede hacer el bien implante pero mismo en una situación diversa no se contraindica la tricuval entonces realmente es una solución cuando no se puede pensar en otra ortotópica o el de velo yo pienso que no puede esa solución y la doctora Guimaraes preguntaba en relación a algo que se parece a este caso cuánto cómo tratar una insuficiencia tricuspidia torrencial secundaria cable de marca paso no como esto que también tiene el mecanismo de la biopsia solo por marca paso yo creo que bueno a lo mejor les dejo a ustedes responderla por supuesto que depende del caso pero qué te parece Marcio entonces como fue muy bien demostrado en este caso se puede hacer el tricuval y yo tuve la oportunidad de asistir ahora hace dos semanas en London Valve en el caso de una válvula de una válvula ortotópica y fue hecho el implante sobre la válvula tricúpida pero tiene que tener mucho cuidado para no deslocar el cable entonces yo pienso que solamente o el implante ortotópico heterotópico en este tipo de situación normalmente se tiene mucho tiempo de cable implantado es difícil hacerlo reposicionamiento tal vez tengamos que discutir el uso del eco al final del implante de cables en el ventrículo derecho para mirar el posicionamiento y saber si está haciendo alguna interacción con los velos de la válvula tricúpida sería una locura eso eso es muy importante es algo que intento convencer es algo que yo intento convencer a los cirujanos a la gente de los implantadores de marca paso de hacerlo guiado con eco no es no es tan complicado no tendría que ser transofágico necesariamente y vos ves posiciona y ves si está en qué posición si está en la posición central o está en la comisura o la anteroposterior o la o la o entre el septo y el anterior o ante el septo y la posterior que es la posición correcta de hacer para que no esté interfiriendo en el en la válvula principalmente en el folieto en el vello septal porque ¿qué pasa? una vez que está rechazado vos dejás el cabo y después una fibrosis retirar el cabo si pasa un tiempo esa fibrosis no vos tirás sacás el cabo pero la fibrosis no resuelve entonces el problema de la válvula sigue entonces el daño ya está hecho entonces tenemos que evitar eso y es una cosa de repente no estar en sala pero antes de salir antes del alta verificar si está el posicionamiento correcto del cabo en relación a la válvula tricuspide principalmente el fuente septal y su función excelente tenía un comentario quería hacer una pregunta Cristian en ese caso que acabas de presentar ya que como comentó Marcio la anatomía sobre la lo que es la desembocadura de las subrepáticas en la cava es un espacio que cambia que cambia notoriamente ya después de la cirugía el implante sería más profundo de la vena cava inferior sería más profundo hacia la aurícula si así fue si uno puede no se fijaron en la imagen o sea tú ves que el estén de la válvula queda más pronunciado dentro de la aurícula ya tuvimos que tomar la decisión del implante o sea y hicimos una inyección cuando teníamos tú sabes que la válvula esta se pueden se pueden recapturar hasta cuando está un 70% de esta liberada entonces hicimos alguna angiografía nos sacamos el píctel de inmediato hasta que estábamos seguros de que no estábamos ocluyendo la cava la vena subrepática así que yo creo que en este caso tuvimos que hacerlo así y la prótesis quedó un poco más alta pero como se mostró al final cumpliendo su función de competencia a nivel de la cava inferior excelente muchas gracias Cristian para culminar el calendario Ricardo ¿cómo seguimos? claro que sí tan interesante está esto que la verdad que nos hemos pasado el tiempo pero seguimos muy interesados así que tenemos a Martín Valdebenito el doctor Martín nos acompaña de Chile y nos va a presentar el siguiente caso bienvenido Martín hola hola buenas noches ¿me escuchan bien? perfectamente bueno primero que todo muchas gracias por la invitación algunos colegas de Chile muchos saludos también ¿ves la pantalla? no aún no todavía no lo compartes ok ahí me ven probablemente ¿no? sí 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 correcto ok bueno este es un caso clínico nosotros estuvimos en nuestro hospital nosotros tenemos una experiencia inicial en lo que el sistema TrickBalp no vemos tu presentación vemos tu explorador pero no la presentación ok ¿ahí sí? sí perfecto bueno este es un caso clínico que tuvimos en el hospital para no morar mamá una mujer de 68 años con antecedentes de una enfermedad reumática inactiva ella tuvo una cirugía cardíaca en el año 2010 con un recambio mitraórtico con prótesis mecánica y una plastía tricuspidia asociada a esto en el año 2010 también en la misma cirugía desde el año 2012 se le puso un marcapaso bicameral y ella es portadora de una arritmia de una estera permanente en tratamiento con warfarina esta señora en el año 2019 lamentablemente hizo una endocarditis infecciosa de la válvula de la válvula de la válvula con compromiso de los ¿cómo se llama? del marcapaso endocabitario y tuvo que retirarse ¿ya? y posteriormente anduvo bastante bien con tratamiento antibiótico fue una hospitalización muy prolongada y anduvo bien y probablemente se puso un marcapaso de bicárdico bicameral además como antecedente tiene un tubo linfoma de Hodgkin de bajo grado tratado con quimioterapia y radioterapia y otro antecedente en su resistencia de hipertensión arterial estos son los fármacos que tomaba estaba con curosemía en altas dosis pero no lactona ella permanecía en capacidad funcional 2-3 pese al tratamiento médico y con múltiples hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca derecha descompensada con requerimientos del diurético endovenoso y en ocasiones con apoyo dinotrópico con milrinona en este año ya en 2022 tenía 3 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca derecha descompensada este este ecocardiograma bueno se ve una insuficiencia que custodia al doble el color una de la contracta ancha un pisa grande también el ventrículo izquierdo tenía una fracción de eyección de 50% y ya haciendo un zoom a nivel de la plastilla tricuspidia nos encontramos con algunas cosas que nos llamaron la atención ustedes ven ahí en el esta patita digamos que corresponde a la plastilla tricuspidia que está totalmente desplazada hacia medial y hacia superior esa que estáis marcando con las flechitas al ir al análisis de la severidad de la insuficiencia tricuspidia vemos que tiene un flujo o los históricos reversos prácticamente completo que apoya la severidad de la insuficiencia tricuspidia aquí otra proyección digamos donde se ve bastante severa la insuficiencia tricuspidia esta señora requirió tratamiento con diurético se fue de alta repetimos el ecocardiograma y claramente esta insuficiencia tricuspidia no era funcional sino que tenía un componente orgánico aquí está el doble continuo a nivel de la válvula tricuspidia que muestra un flujo histórico reverso denso o los históricos compatibles con una insuficiencia severa hicimos un ecocardiograma transesofágico donde mostramos la prótesis aórtica y mitral mecánica es tan normofuncionante y aquí a nivel de la de la plastilla tricuspidia vemos esta imagen del anillo que está totalmente adicente aquí tenemos una una imagen una reconstrucción en 3D donde se ve aquí que el componente medial del anillo está desplazado estas son imágenes de mi amigo Julián Beca que está presente en el webinette y aquí digamos aplicamos se hizo un doble color a nivel 3D donde se ve que el filtra a nivel de la adicencia aquí del anillo aquí solo para mostrar que el anillo debería estar en el punto rojo totalmente desplazado y se forma esta cavidad este túnel que es por ahí donde filtra y bueno todo tiene correlación digamos al procedimiento que tuvo esta paciente cuando tuvo que retirarse el marcapaso hace 3 años por endocarditis y posteriormente a eso presentó así que tiene una deficiencia parcial del anillo tricuspidio y una insuficiencia tricuspidia severa secundaria a esto hicimos un sondeo derecho que ven acá teníamos una hipertensión pulmonar de 50 con 23 con medio de 33 un capilar algo elevado cuando la llevamos al procedimiento una onda B gigante de 28 y resistencia vascular pulmonar es baja de 1.6 de 1.8 así que tiene una hipertensión pulmonar capilar pero con unidades gut bajas las coronarias son normales y en este momento bueno nos planteamos qué hacer con esta paciente una paciente de 68 años con una cirugía cardíaca previa con un linfoma de Hodgkin tratado y radiado y con muy sintomático o sea permanece en capacidad funcional 2-3 con múltiples hospitalizaciones y un 3-score de 5 que da un 14% de mortalidad con la cirugía aquí lo hablamos en nuestro equipo en el cartín también el cirujano dijo que era de alto riesgo quirúrgico y nosotros nos planteamos las diversas modalidades de tratamiento percutáneo y salió la oportunidad de hacer el trick band así que le hablamos a esta paciente bueno con escáner se ha hablado ya bastante de esto pero más que nada recalcar que el angiotact tiene que ser en la fase venosa gatillado por el electrocardiograma para tener una buena imagen y las mediciones son claves para elegir el tamaño de la prótesis tanto la prótesis de la vena cada superior como la inferior tienen dos tamaños distintos hay que evaluar la confluencia de la inuminada con el propio cefálico la vena cada superior en la parte superior a nivel de la arteria pulmonar a nivel medio de la arteria pulmonar y a nivel de la confluencia digamos con la aurícula derecha y en base a todas esas mediciones que nosotros le hicimos aquí hicimos con el sistema OROS que actualmente lo usamos hicimos una reconstrucción y hicimos la medición respectiva aquí nos dio un diámetro de 19.2 a nivel de la confluencia a nivel de la arteria pulmonar media muy similar 19.6 y 26.5 milímetros a nivel de la confluencia dándonos una prótesis de la vena cada superior de 25 pudimos evaluar la vena cada inferior aquí importante que quede bien contrastada también ver los diámetros de la vena cada inferior a nivel de la llegada de la aurícula derecha a nivel superior de las venas suprahepáticas y 5 centímetros debajo de la unión de la aurícula derecha y teniendo esas mediciones que le hicimos acá claramente nos decidimos por la prótesis número 35 bueno llegó el día nosotros nos trajeron una reconstrucción de 3D de la aurícula derecha que ustedes ven acá a la derecha era una aurícula derecha gigante tuve la oportunidad de practicar digamos con los modelos que ha ido al implante y bueno este procedimiento lo hicimos con pseudo-análgesia la punción siempre en el pabellón nuestro es eco-guiada sobre todo con frinchaje más grande y aquí dilatamos sucesivamente bueno a partir de 14 y después 18 para posteriormente introducir el sistema trictual que es de 27 franches ya como dijo el doctor Duverne introducimos de referencia un pigtail en la arteria pulmonar derecha y procedemos a través de una guía de alto soporte en este caso fue una amplia super stiff hasta la vena acá superior hacia arriba y a nivel de la de una concavidad que hay acá esa referencia que hay acá esa tiene que estar del nivel del pigtail de la arteria pulmonar derecha un procedimiento bastante sencillo aquí quise mostrar más o menos cómo es la velocidad de la liberación que es bastante lenta uno tiene que ir de horario liberando de a poco y viendo cómo se despliega el primer operador debe tener más que nada estar pendiente que la válvula no se profundice pero muy sencillo se libera lentamente es un procedimiento muy bien tolerado y a medida que uno va liberando la válvula va viendo digamos que no se vaya desplazando nosotros este procedimiento lo hicimos con una guía de coger de grama trans esofágico yo entiendo que no es requisito pero como eran nuestros primeros casos preferimos tener monitorizado completamente al paciente con varias variables aquí tenemos las imágenes del ecotrans donde vimos desplegada la prótesis de la vena acá superior aquí a nivel de la llegada de la aurícula derecha y posteriormente una vez que liberamos esta prótesis procedimos al retiro del cono de forma muy cuidadosa una vez que estuvimos conformes con la prótesis de la vena acá superior nos fuimos a la vena acá de inferior aquí cambiamos aquí cambiamos la referencia al pictel lo llevamos a la vena suprapática y estamos ahí y como ustedes ven acá en la prótesis de la vena acá inferior hay una zona radiolúcida que indica hasta dónde llega la falda sobre eso tiene que estar la vena suprapática así que procedimos a liberarla igual lentamente a horario mirándola con radioscopía y ustedes ven ahí como se va desplegando perfectamente vamos inyectando la vena suprapática que no se tape y bueno ya que cuando tenemos a este nivel ya tenemos el 70% de apertura de la válvula una vez que estamos conformes sacamos el pickey y procedemos a liberarla de forma completa la prótesis de la vena acá inferior repito un procedimiento muy sencillo muy controlante el paciente lo tolera perfectamente y bueno este es el resultado final hicimos una auriculografía os cuento un poquito de contraste ahí pero se muestra ahí la competencia de los dos sistemas DICAO ahí está el ecocardograma trans digamos de la prótesis de la vena acá inferior que muestran los velos y cómo se desplegó y esta es la fluoroscopía final donde muestra la prótesis DICA superior e inferior normo insectas bueno aquí está Voltaire Guillermo que nos fue a ayudar en ese procedimiento nosotros trabajamos somos un equipo joven y trabajamos habitualmente con entre coleras cardiólogos clínicos hemodinamistas imaginólogos unidad coronaria y yo creo que ahí está gran parte del éxito de los procedimientos de este tipo esta señora se fue de alta a los dos días en muy buenas condiciones generales al igual que los pacientes que comentó el doctor Duvernes esta señora tuvo un dolor de hombro derecho bien intenso que le duró una semana aproximadamente lo tuvimos que tratar con pregadalina y con antiinflamatorio y respondió bien actualmente está en capacidad funcional 1 dice que le cambió la vida y los edemas que tenía antes a pesar de estar con furosemilla y con espiridonectona ya no los tiene estas son imágenes ecográficas ya para terminar donde mostramos acá que el ventrículo derecho tiene una muy buena función la insuficiencia de tricuspilla claramente se mantiene hay que recordar que este tratamiento no es sobre la válvula sino que es sobre las cavas y lo que evita digamos es la repercusión sistémica que tiene la insuficiencia de tricuspilla sobre el cuerpo aquí vemos un imágenes subcostal donde vemos la prótesis de la vena cava inferior la vena suprapática y ustedes ven acá que claramente está permeable esta vena suprapática quedó algo de exclujo acá pero si uno hace un doble pulsado a nivel de la vena suprapática claramente este exclujo holocistólico reverso que había en un principio ya no está o tiene muy poco digamos y se coindice con la clínica que tiene la paciente bueno esta paciente lleva un mes de seguimiento como les conté está muy buenas condiciones está muy agradecida yo creo que era una muy buena alternativa para ella aquí tengo una imagen del pre y el post que muestra claramente cómo se disminuyó el reflujo holocistólico a nivel de la vena suprapática se fue casi el 100% del flujo holocistólico no hay nada y aquí está la paciente o sea tenemos un procedimiento feliz y la paciente feliz después de un mes de tratamiento a modo de conclusión la insulina de cospilla sintomática obviamente tiene un mal pronóstico como se mostró en las presentaciones previas tiene una mortalidad perioperatoria alta los cirujanos perviacos nuestros no quisieron operar a la estación en general no están de tanta edad pero dado los antecedentes clínicos irradiados además con un linfoma no quisieron y manejo percutáneo es una alternativa nosotros como de propieto tenemos una experiencia muy inicial de solo dos casos en nuestro centro y el trisval es una técnica segura técnicamente muy sencilla y aporta una mejoría claramente en la calidad de vida por supuesto que nos faltan estudios para ver cómo es la sobrevía pero por lo menos en lo que es calidad de vida y mejoría de los síntomas claramente los pacientes nuestros que tuvimos se solucionó y eso Muchas gracias doctor Valdebenito es un excelente caso y además tiene esa imaginología adicional que si bien nos quedó claro que no es un requisito por protocolo realmente mostró el resultado del procedimiento de manera magnífica hay una pregunta en el en el auditorio que me parece interesante y es qué información hay disponible sobre la durabilidad de esta prótesis o de este sistema de prótesis la conversa que tuve con la gente de la industria es que la idea es que dure mucho más que el paciente no es el deterioro de la prótesis no hace parte de no es un un problema en este momento igual que el mismo tratamiento y expectativas que tienen con la TAVI y con la exposición abórtica pero es mucho menos exigida que lo que es exigida la prótesis en exposición abórtica en este primer caso en esta fase de desarrollo lo que buscamos es la calidad de vida del paciente y no la cantidad de vida del paciente entonces la durabilidad seguro que es mucho mayor que la del paciente si se va a contestar con el tiempo esta pregunta probablemente seguro que que no hay estudios tan largos por lo menos en mil casos que ya hay implantados no ha existido deterioro estructural quizás el único problema que estos pacientes si requieren es anticoagulación formal hay pacientes que se han seguido sin anticoagulante y no les ha pasado nada pero la indicación es como es territorio venoso seguirlos con anticoagulación formal eso eso es lo que yo he conversado también con la gente de la industria una pregunta muy pequeña Marcio o Martín si esta señora no hubiera tenido esa licencia del ring cuál es el rol de poner una válvula en ring en trigúspide yo sé que hay casos son pocos si no han atrevido a hacerlo en mitral está probablemente mucho más hecho es una alternativa o es mejor hacer esto oye y para para redondear mala pregunta también tenía un 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 para popular qué posibilidad o por qué no también haber cerrado el link eso también por qué entonces era la alternativa de tratamiento que teníamos ¿no es cierto? o sea el triple que fue súper bien cerrar el link o hacer un palvin ring alvin ring más cerrar el link te hubiera quedado a lo mejor como está decente te hubiera quedado a ver yo no, 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 no da lo mismo pero yo he visto casos presentados en PCR en que aplastan esto y al dilatar el anillo cerran el link también el problema es que en un caso específico vos tenías un anillo que ahora era un anillo incompleto no sé si originalmente la estrategia era un anillo incompleto pero parecía un anillo semi rígido completo originalmente pero tenía un gran espacio afuera del anillo entonces si vos ponías un balvin ring en esa situación él no iba a conseguir aguantar la válvula ese anillo no sería bueno para aguantar la prótesa adentro y el espacio que sobró para corrección era muy grande no era un defecto oval que vos tenés una extensión longitudinal grande y una y un diámetro corto como pasa en la mitad no acá era un defecto grande en todas las direcciones entonces creo que no tendría que no tendría un dispositivo para cubrir todo ese espacio además que el anillo no aguantaría un dispositivo en teoría perfecto yo comparto eso una de las discusiones que tuvimos un balvin ring el anillo está totalmente decente y el reflujo se ve por fuera en el eco entonces poner un balvin ring ahí no sé si hubiera sido una solución probablemente no y el lig cerrar con un lig no sé era grande en otro plano no sé también podría haber sido otro lo vimos complejo y un tejido con historias de no un tejido que puede ser friable entonces no es un tejido nativo fibroso ya sufrió un proceso infeccioso ya de acuerdo yo creo que la mayor ventaja de esto es que es un procedimiento mucho más sensible tratar de cerrar un lig siempre es muy complejo y en esa posición todavía hace mucho más difícil así que yo creo que esta es la alternativa para mejorar la calidad de vida del paciente en forma simple sencilla y práctica exacto bueno creo que el tiempo nos gana verdad Gustavo si el tiempo nos ganó pero creo que el contenido ha sido muy bueno específicamente disfruté mucho de 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 todas las presentaciones del contenido y de las presentaciones de casos clínicos que como siempre tienen un condimento especial de de solución de un problema concreto por lo tanto lo que resta es agradecer a nuestros panelistas a nuestros presentadores y fundamentalmente a todos los que se mantuvieron conectados no podemos dejar de agradecer a PIF el auspicio de esta actividad y de llegar a conocer las opciones nuevas y en desarrollo de tratamiento de percutáneo de la válvula tricuspide muchas gracias a todos gracias por por estar y nos vemos con el calendario de jornadas del del año próximo algunas preguntas en el tintero van a ser resueltas este personalmente Marín muchas gracias muchas gracias chao buenas noches a todos gracias a todos